Mi dejo Un saludo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para adentro, para adentro Para adentro Ahí estoy con la gente que hay ahí Ok... Ok... Suspect taken out! You've got a suspect down there! Let's go! Let's go! ¡No! Dos luces ¡No, no muere! ¡Otra cámara! ¡Otra cámara! ¡Muchas mamaras!